Dentro y fuera de su jornada de trabajo, lo que origina que sustraigan medicamentos y material de curación del sector público para un uso fuera de dependencia, generando un grave detrimento al patrimonio institucional. Si a lo anterior le agregamos la falta de conciencia en el cuidado de los recursos, tenemos como consecuencia la falta de estos al momento de una urgencia, ya que muchas veces al abrir los empaques, las piezas caen al suelo y sin mayor remordimiento se utiliza otro. Los recursos financieros es otro de los más graves, ya que el presupuesto que llega a las dependencias debería ser suficiente para cubrir las necesidades, pero el uso irracional de los mismos da como resultado una grave crisis. Hay adquisiciones fuera de la ley. Así podemos señalar como un desvío la compra de diversos insumos sin apego a las leyes de la materia. Para mejor referencia se presenta el siguiente ejemplo. Si las compras se hacen por licitación pública, los costos se reducen significativamente, ya que mediante este procedimiento un producto a la mayoría puede costar 80 pesos, pero si se adquiere mediante la adjudicación, sin siquiera ir por la segunda opción después de la invitación a cuando ven los tres proveedores, el importe puede llegar a los 400 pesos, reduciendo significativamente el presupuesto para cada producto, alcanzando a comprar únicamente la quinta parte de lo que se necesita. En este tema, muchos habló de un convenio para la compra consolidada entre el IMSS y los servicios de salud de Oaxaca, a efecto de que al comprar mayoreo se reducirán los costos por producto, situación que el día de hoy no se ve reflejada en el más mínimo, continuando con la escasez de medicamentos y material de curación. No puede pasar por alto el recurso que proviene el Seguro Popular, mismo que de forma discrecional se utiliza para todo, menos para lo que es enviado de la Federación. Tenemos centros de salud, como ya se ha dicho, sin medicinas, sin material de curación y sin médicos, a pesar de que la mayoría de la población de estas localidades se encuentra afiliada al Seguro Popular y como coincidencia, en esta semana está dedicada a la semana para la vacunación y se carece precisamente de esos insumos. La lista de problemas y que en su mayoría son hechos considerados como delitos e interminables, pero por ahora solo menciono alguno de ellos. Antes de pasar a las propuestas de solución, mencionaré que una de las terribles consecuencias que trae lo que he señalado con anterioridad es la mortalidad materna. Es cierto que cada muerte materna tiene aspectos multifactoriales, pero lamentablemente dentro de esos aspectos se encuentra la falta de recursos, por lo que es urgente abatir cada uno de esos problemas aquí planteados. Ante ese diagnóstico, que es la realidad en Oaxaca, en el sector salud, el Partido de Acción Nacional hace las siguientes propuestas para que se tomen como medidas por parte del gobierno del Estado, principalmente las actividades de salud. Uno, como primera propuesta de solución, y creemos que es la más importante, es la contratación del personal capaz de ejercer la función pública, que tenga ética y que sobre todo lo disciplina. Entendemos que existen compromisos de campaña, pero hay cargos que por la importancia de sus funciones, requieren de personal altamente capacitado y con liderazgo, que tengan el perfil académico o bien experiencia suficiente, además de haber acreditado con tal como un perfil psicolaboral apto y que conozcan la realidad del Estado de Oaxaca. Dos, el control estricto de inventarios, así como supervisiones periódicas a cada centro de salud u hospital, a efecto de verificar que los insumos que les lleguen se utilicen estrictamente y racionalmente dentro de la unidad y para los pacientes que así lo ameriten. Es este punto también, entra aquí la vigilancia del uso de los vehículos oficiales, que este sea únicamente para el desempeño de las actividades de cada servidor público, contratando los servicios en talleres con la capacidad técnica suficiente y sobre todo, verificar que los servicios se realicen de forma correcta y de acuerdo al programa de mantenimiento de cada vehículo. Tres, reubicar a todos los trabajadores a su ascripción original y caso en que existan aviadores, darlos de baja inmediatamente, liberando así la carga presupuestal. Cuatro, realizar las adquisiciones de bienes y servicios con estricto apego a las leyes de adquisiciones, tanto federal como local. Les vamos a hacer entrega...